De nuevo hoy nos ponemos las botas para visitar a uno de los equipos con más historia de nuestro fútbol español, el Cádiz Fútbol Club, y es que estamos en la ciudad deportiva para que los técnicos nos cuenten cómo están sacando a partido a uno de los ecógrafos ultraportátiles más revolucioneros del mercado, el Chison Sonohais. Así que sin esperar un segundo más, vamos dentro y que nos cuenten cuál está siendo su experiencia. ¡Dentro vídeo! Bueno Pablo, ¿cómo se utiliza un ecógrafo ultraportátil en el mundo del fútbol? Hola Fernando, bueno principalmente un ecógrafo portátil en el mundo del fútbol lo utilizamos la mayoría de las veces en los viajes, porque aquí en la ciudad deportiva tenemos otros equipos, pero este equipo que hemos utilizado con vosotros es muy bueno a la hora de transportarlo, nos ofrece una calidad a los días que estamos fuera muy alta en cuanto a la imagen y la sonda, y para cualquier tratamiento invasivo o intervención que tengamos que hacer nos ayuda bastante. Bueno y a pesar de su portabilidad, a pesar de que la imagen se tiene que ver en una pantalla táctil, en una pantalla portable, ¿cómo es la calidad de su imagen de este ecógrafo Chison Sonohais? Bueno, pues yo destacaría los dos aspectos a destacar del equipo serían la calidad que tiene la imagen, que nos sorprendió el primer día que estuvimos utilizándolo, y luego la portabilidad, ¿vale? Entonces en cuanto a la calidad, sí que respecto a otros equipos de estas dimensiones destaca bastante, es una calidad muy buena, la sonda también es bastante potente, y para localizar, como te comentaba antes, determinadas estructuras que no debemos de tocar en un tratamiento invasivo, en un abordaje que hagamos días que estemos fuera, pues nos ayuda bastante y lo utilizamos mucho. Perfecto, y me sabrías contar alguna anécdota, algún caso de éxito donde hayáis sabido detectar, o hayáis podido detectar alguna lesión a tiempo y hayáis podido empezar a tratar a tiempo. Bueno, pues sobre todo cuando estamos fuera algunos días, ¿no? Pasamos a lo mejor dos o tres días fuera por temas de partidos y demás, si hay algún incidente o ha pasado algún imprevisto con algún jugador, sí que con este ecógrafo nos ayuda a ver por dónde pueden ir los tiros de la lesión, qué sucede, una primera valoración, y entonces ahí el doctor hace una primera valoración, y cuando ya llegamos aquí valoramos si hay que hacer otras pruebas complementarias, a nivel de tratamiento, por dónde pueden ir, y nos ayuda un poco a valorar la lesión horas después o en el momento en el que ha sucedido. Estupendo, Pablo, pues me alegro muchísimo de la utilidad que le estáis sacando a este tipo de equipos, y sobre todo que tengáis mucha suerte en las próximas competiciones. Muchas gracias, Fernando. Gracias. Gracias.